Cuando siento los tambores africanos Con su ritmo misterioso de arara Quiere ver toda la sangre de mis venas Y a mi santo una oración quiero cantar Mi santa bárbara que escuchaste desde el cielo Oye el ruego de esta mística oración Dame siempre papá lindo tu consuelo Y salud para alegrar mi corazón Oromi, Oromi, Mama Yoca Oromi, Mama Yoca Es que suena el tambor, que suena el tambor Oromi, Mama Yoca Oro mi mama Yoca Oromi, Oromi, Mama Yoca La rumba buena suena pa' llevar ya Oro mi mamá yocota Oro mi ya rayare mamá yocota Para el llango, para el llango que suena el tambor Oro mi mamá yocota Oro mi ya paro batala Oro mi mamá yocota Oro mi mamá yocota